con respecto a la central médica veris cap ubicada en la avenida francisco de orellana les voy a comentar cuál es el avance cuál es la propuesta y qué es lo que lo sugerimos con respecto a la tubería metálica principal cajas de paso ubicación de los switch y resumen de los switch las tuberías actualmente ya están instaladas son tubos metálicos de tres cuartos en la parte exterior en la parte perimetral tenemos dos arterias principales ya que en la parte azul es donde tenemos el switch principal los puntitos rojos son las cámaras y vamos a dispoder vamos a poder salir para poner cámaras en la parte exterior en la parte exterior en las partes exterior también en el corredor esta es la estructura de la tubería principal de la tubería principal metálica para poner las cámaras estos son los caminos ya instalados actualmente la caja de paso le hemos colocado estratégicamente para podernos permitir aumentar el número de cámaras poder gestionar pasada algún cable etcétera en total tenemos 22 22 cajas de paso o caja de distribución tanto en la parte perimetral como en la parte interna en todo lo que son las arterias otras son las cajas que vendrían en las cámaras pero esto es con respecto a la arteria principal ubicación de los switch hemos instalado switch de forma estratégica 7 switch tomando en consideración desde el rack principal conectando un switch un segundo switch que tendrían farmacias cajas conteo acceso switch número 4 que tendría las dos cajas dos cámaras exteriores el switch que sería un switch central el 6 swing número 6 que va a tener la alpea tonal vamos a tener el acceso el 7 también el acceso terminar entonces si queremos verlo más en detalle a través de colores el switch número 1 va a tener la cámara 1 2 y 3 el switch número 2 que va a tener farmacia cajas conteo y uno de acceso el switch número 3 que estaría enfocado a tener uno lo que es farmacia y las dos exteriores de la parte del ingreso tendríamos el número 4 el switch número 4 que tendríamos las dos exteriores el switch número 5 que sería el central que sería el central que tendría la gran mayoría tendríamos el central el número 6 que va a tener es la cámara número 28 29 y 30 el número 7 que tendría la cámara 31 y 32 de esta forma tendría distribuidos y podemos crecer considerando la tubería metálica con las dos arterias principales y podemos salir a cada uno de los extremos haciendo ya en sí un resumen contendríamos siete switch tendríamos tres switch de 16 puertos 3 de 5 puertos y uno de 8 aquí son las cámaras que tendría relacionado cada uno por ejemplo de 16 puertos que sería en el rack tendría las cámaras 1 2 y 3 que son tres cámaras y este sería el acceso sería el distribuidor para los puntos de acceso del switch 2 4 5 6 de los 4 bueno espero que sea un poquito claro y con respecto a la donde está instalada la tubería actualmente donde están las cajas de paso y finalmente donde se colocaría los switch saludos